Estas largas posesiones del Barcelona, por dentro Neymar, Neymar para SES, el balón para Leo, ahí la diagonal para Iniesta, el tiro! Seguro por el ritmo de puntuación que llevan, así que es una gran oportunidad para el Madrid, ¿no? Para el Barça es dar un golpe de efecto, mantenerse a cierta distancia o el caos en la pelea por el título, así de dramático y así de sencillo. Ha arrancado el partido con esta primera posesión para el Real Madrid que ha sacado ya la pelota desde la izquierda, ahora el que tiene la pelota es el Barcelona, tardó 24 segundos en perder ese primer balón el conjunto blanco y ahora sacará de banda el equipo del Tata Martino. Bueno, ahí está Cristiano Ronaldo, saca Dani Alves, viene a presionar arriba el Madrid al equipo, azulgrana no puede salir desde ahí, Sergio Busquets, Puede haber falta de Di María, la pita el colegiado, primera falta del encuentro, se queja Di María, ahí vemos la pugna, férrea por la pelota, el Madrid con Xavi, Alonso Modric y Di María en el centro del campo, con Cristiano Benzema y Gareth Bale arriba, intentaba combinar por la izquierda otra vez el Real. Y a Messi, ¿no? El Barça interpreta bien que hay momentos de contragolpe. ¡Ojo Benzema que acaba enviando la pelota afuera! Y no deja de ser curioso Axel, que el Madrid probablemente espere muchas jugadas de estas a la contra, pero que el Barcelona también lo puede aprovechar como es la jugada de Neymar. Este es un robo de Mascherano, el inicio de la jugada, y luego esa finalización de Neymar, muy centradita, y aquí Benzema con la izquierda impacta también mal. Cuatro minutos y medio, y los dos atacantes que ya han intentado el disparo a puerta, Fábregas claramente por delante de Busquets y de Xavi. Dos primeras ocasiones ya de este partido, una para cada equipo. Ahí está jugando Gareth Bale, buscando el pico del área, cuelga la pelota para Cristiano, le mete el cuerpo Alves, está reclamando penalti Cristiano Ronaldo, dice el árbitro que no pasa nada. Ahí está Neymar hablando con Alves. Bueno, vamos a ver qué ha pasado ahí. Cristiano ganando la posición y por detrás Alves. No quedó demasiado claro. Ahora recibe Cesc Fábregas, juega Alba, y vemos a Ancelotti ya con los brazos abiertos, dando consignas, el Barça tocando la pelota en este arranque de partido, Xavi por dentro, Xavi intentando tocar la pelota para Leo Messi, sale rápido el Madrid, sale de zona Mascherano, contraataque para Cristiano Ronaldo, la primera pérdida de balón del Barcelona, la aprovecha el Madrid para salir a la contra, quiere colgar Cristiano, pero le cierra Alves. Ahí está, qué bonito ese uno contra uno de Cristiano, sacó la pelota Mascherano limpia, quiere salir al contraataque el Barcelona. Ahí va Messi, van dos para tres, Leo, Leo, buscando a Neymar, el balón para Neymar está dentro del área, el tiro, la pelota directamente a las manos de Diego López. La primera del Barça es una acción de contragolpe, es una acción en la que consigue encontrar a sus dos puntas principales, Neymar vuelve a jugar por la derecha, ya que este sistema en el que coinciden todos los futbolistas asociativos en el medio, prioriza que Iniesta pueda partir desde el lado izquierdo para irse hacia adentro, es lógico, entonces esto hace que Neymar se tenga que ir al lado derecho, ¿no? Y desde el lado derecho ha podido tener esa primera ocasión, muy buen pase al espacio de Messi y muy buen pase... Madrid ha sacado SES Fábregas, el balón para la subida de Alba, Alba para Iniesta, Iniesta para SES Fábregas, el balón para Modric, se va a perder esa pelota por la banda, un Barcelona al final, un Tata Martino, Axel, que apostó por los cuatro pequeños, por jugar con Neymar y Messi arriba, con SES también en el campo. Se esperaba, yo creo, el último partido, con los últimos minutos ya ha decidido el resultado, el no dar entrada a Neymar y a Fábregas, se interpretó como que realmente se los estaba guardando para este encuentro, ¿no? Y así ha sido, de hecho después del encuentro de Manchester en el Etihad, Martino fue preguntado con respecto si esa alineación era la que íbamos a ver en la mayoría de encuentros contra equipos de máxima exigencia, y él dijo que sí, que los equipos que le quieren disputar la posesión del balón al Barcelona, o que van a intentar también mandar en el juego, se van a encontrar delante casi siempre a estos once, ¿no? Al menos a los de la parte ofensiva. Y también un once bastante previsible en el Real Madrid con Xavi Alonso, Di María y Modric en el centro del campo. Ahí está tocando la pelota Gerard Piqué para Xavi Hernández, el Barça que empieza teniendo la pelota, estamos en el dos y medio de este primer periodo. Ahí está Iniesta, se revuelve el de Fuentealbilla, juntando jugadores, balón para Xavi, también se revuelve Xavi, se para Xavi Hernández, se abre Alba. Camino del 10 de la segunda mitad, Xavi Alonso a punto de perder la pelota. Le quería robar por detrás Messi, el balón al lado para Di María, ahí está encarando a Neymar, sigue Di María, le mete el brazo a Neymar, el árbitro dice que es saque de portería, se enfada el público del Santiago Bernabéu. Y aquí estamos viendo posición de fuera de juego, ¿no? De Benzema. Sí, sí, la jugada debió ser invalidada. Todo esto no debería haber pasado, porque cuando suelta la pelota Bale, Benzema está más adelantado que los dos centrales. Va a sacar de banda Di María, Di María quiere colgar el balón, estamos en el 8 de la segunda mitad. Cristiano, aparición de Cristiano, se va al suelo y ha pitado penalti. Ha pitado penalti el colegiado del partido en este minuto 8 de la segunda mitad. Ha pitado penalti de Dani Alves, el árbitro del partido. Y están reclamándole a Marilla. Alves, Sergio Ramos está muy encima reclamando a esta Marilla. Alves es otro de los jugadores muy superados en el partido. Parece que está fuera, ¿no? Vamos a verlo. Está fuera claramente. Sí, para mí está fuera y... Es que no hay ninguna duda. No, que está fuera es evidente, sí, sí. Te iba a decir también que el contacto es ligerito, ¿eh? Bueno, pues ahí va Cristiano, pierna derecha, el tiro de Cristiano. Gol, 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 gol. Gol de Cristiano Ronaldo, que marca el tercero del Real Madrid. Ha marcado Cristiano de penalti. Un penalti que nunca debió pitar el colegiado del partido porque la repetición dejó muy claro que estaba fuera del área. Contundencia Cristiano abajo fuerte, aunque Valdés le adivine, él le da esa potencia, el toque, busca asegurar, darle potencia, darle velocidad, esquinarla mucho. No pretende engañar a Valdés en ningún momento. Se la juega toda a que Valdés no llegue aunque acierte. Y es preciso, es exacto. La pone donde quiere, con la potencia que quiere. No se le escapa, controla el golpeo. Y aunque Valdés está intuitivo y está rápido, no puede llegar porque está muy bien ejecutado por parte del atacante de Madeira. 3-2 para el Madrid. Ya tenemos jugada polémica para toda la semana. Tocando la pelota, Xavi ha marcado Cristiano Ronaldo el 3-2. El gol que vuelve a poner por delante al Madrid en el partido. Ahí está Alves, que sí cometió la falta, pero efectivamente como quedó claro en la repetición fuera del área. Ahí está Iniesta, Iniesta aguantando ahí la posesión. Se lleva la pelota finalmente el Real Madrid. Creo que ha sorprendido Martino al Madrid con este planteamiento 4-4-1-1. Pienso que le está funcionando muy bien esa alineación de Xavi en paralelo con Busquets y Fábregas completamente liberado de tareas defensivas por detrás de Messi. El Barça presionando esta posesión del Real Madrid en el minuto 8 de la primera mitad. Marcó Iniesta en el 6. Lo hizo el de Fuente Alvilla, Cañito de Carvajal, buena ayuda ahí de Piqué. Ahí vemos a Carlo Ancelotti con semblante serio. Queda mucho partido, por supuesto. Siempre está serio Ancelotti. Messi, la pelota golpeó en Di María. Se lleva el balón el Barcelona, Alves. Alves para Xavi. Camino ya del primer cuarto de hora. Marcó Iniesta en el minuto 7, el 1-0 para los azulgranas. El Barça va buscando ahora Neymar. Neymar salió de zona Pepe. Balón para Messi. ¿Cómo para la pelota Leo? Ahí va Messi. ¡Ahí va Messi! ¡Ha fallado Leo! Una ocasión clarísima. Creo que es Cesc Fábregas el asistente. Increíble. Y cómo para la pelota, ¿no? Vamos a verlo. No hay fuera de juego. No, no. Se queda enganchado Pep. Marcelo. Marcelo se queda enganchado. Ramos protestaba fuera de juego, pero no se dio cuenta de que su compañero la trae. La diagonal para Neymar. Neymar, Neymar dentro del área. Neymar. Puede haber mano de Marcelo. Roba a Neymar. Hay falta en ataque. Bueno. Está haciendo mucho daño el Barcelona al Madrid, ¿eh? Se está encontrando demasiado fácil este tipo de pases entre líneas. Alonso sale a corregir. Lo cogen a la espalda. El papel de Messi como pasador está siendo fundamental. Aquí no me parece penalti. Vamos a ver otra. Yo creo que él hace mucho, Neymar. A mí me da la sensación que le dobla la pierna, pero bueno. Sí, sí, está claro que Pepe mete la pierna, pero también Neymar busca el contacto. Es la típica jugada en la que va a haber un contacto y el jugador que está en conducción busca que le piden penalti. Muchos árbitros ante este punto. Muy atenta en la defensa del Barcelona. Balón comprometido ahí para Piqué y al final será saque de portería favorable al equipo del Tata Martino. Barcelona en estas jugadas. Saque la pelota. Yo te digo una cosa, ¿eh? Yo metería a Barta si fuera Martino. Por Mascherano. No, no. O tres. Ahí está colgando Carvajal en el lateral del área. Va a intentar colgar la pelota. Lo hace. El remate. ¡Fuera! Es que ha rematado seis o siete veces Benzema. El Barça tiene un problema grave con los centrales en el día de hoy. ¿Qué centro pone Carvajal? Y se la gana Alves. Bueno, ha podido meter cuatro Benzema y más, ¿eh? Los dos que ha metido más otros dos. Vemos la jugada otra vez. La secuencia entera del gol. Y aquí está la acción del gol. Mira, fíjate. Ah, sí, sí, sí. Se encuentran los dos. Sí, 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 sí. Parece que va más SES, ¿no? Sí, SES deja el recadito, sí. Bueno, pues no hay tiempo para más. Se acabó la primera parte. Gran clásico del fútbol español. De momento en el Bernabéu. Real Madrid 2. Fútbol Club Barcelona 2. El público silbando esta posesión larga del Barcelona. De nuevo en una baldosita Neymar. Mala entrega de Neymar. Se lleva el balón en Madrid. Lo hace Cristiano. Que está muy escorado, ¿eh? A esta banda izquierda en este arranque de partido. Ahí encarando Alves. Intentando hacer la bicicleta. El Barça montando ahí un operativo defensivo. Una buena línea de defensa. Mete el pie. SES Fábregas juega Marcelo. Se atasca un poquito el Madrid ahora. Va a intentar colgar la pelota desde la izquierda. Di María. Se la lleva Alves. Ahí está Alves entregando la pelota. Para Neymar. Neymar entregando para Xavi. Xavi atrás. El balón para Busquets. Viene Neymar. Está jugando cómodo el Barcelona, ¿eh? Con la salida de la pelota. Ahí no... Tiene problemas para cambiar ahora de orientación el balón. Iniesta. Balón atrás para Víctor Valdés. Este es el gol. Y está claro que cierra demasiado Carvajal. Está solo, ¿eh? Sí. Está solo porque todos están defendiendo por dentro. Hay muchos jugadores del Barcelona que llegan. Claro. Hay que estar pendiente de muchos. Claro. Es lo que hemos comentado. Que el movimiento que hace Xavi de romper hacia adelante hace que Carvajal no sepa si ir hacia Iniesta o si estar pendiente del pase en corto a Xavi que se está incorporando. Claro. Esa es la gracia, ¿no? Amenazar por dentro y por fuera para que el defensor dude. Ha marcado el Barcelona en el minuto 7 Iniesta. Estamos ya en el 9 de esta primera mitad. Tocando la pelota a Pepe, buscando el centro del campo, el Real Madrid. De hecho, mucha posesión para el Barça en este arranque de partido. Ahí está recuperando Alba. Alba para SES Fábregas. El balón para Iniesta. Se para Iniesta. Entregando la pelota para Xavi. Con el marcador es la finalización. Di María, cuando el Madrid no encuentra soluciones, conducciones de Di María. Lo vimos en el último encuentro en casa. Le suele funcionar al Madrid esto. Qué capacidad para el desequilibrio en conducción tiene Ángel Di María. Como junta muchísimos. Y además tiene esa fe, esa perseverancia para que si la jugada se enreda, él continúe intentando salir adelante, ¿no? Ha sacado de portería a Víctor Valdés. Jugando el Barcelona atrás. Gerard Piqué le bloquea ese balón a Piqué. Gareth Bale. Viene Cristiano. Ahí está Cristiano. Saca la pelota del Barcelona con rapidez. Ahora sufriendo un poquito el Barça. En estos dos últimos minutos, Iniesta aguantando a Carvajal. Hay falta del lateral derecho del Real Madrid. Hay falta de Carvajal. Juega Busquets. Y vuelta a empezar para el Barcelona. Y ahí está recibiendo Busquets. 11 minutos del primer periodo. Tocando la pelota. Y dice que no hay una presión demasiado intensa. Por no decir que no hay presión de los jugadores del Madrid. Es más cerrar espacios. Ojo. El Barça bloqueando ahí, haciendo ayudas. Sale Gareth Bale. La primera que tiene el futbolista galés. Vaya carrerón de Bale. El balón a la izquierda. Benzema que va a tirar a portería el tiro directamente a las manos de Valdés. Bueno, el Madrid intentando hacer daño al contraataque, claro. Donde es un equipo muy peligroso. Y ahí está la segunda de Benzema. Está así entre los tres palos. Para el futbolista francés. Juega Marcelo. Ahora el que lo intenta por esa banda izquierda es Di María. La pelota para Benzema. Que acaba enviando el balón a las nubes. Tercera de Benzema en este partido. Y una ocasión muy clara. Tan clara como la de Iniesta. O sea, la diferencia ahora mismo. 13. Con 0 a 1. Marcó Iniesta en el 7. Moviendo la pelota al Barcelona. El Madrid muy atento. En la presión. Por si puede robar. De hecho, ha tirado tres veces a portería el Real Madrid. Solo una el Barcelona. Que intenta sacar la pelota. Ahora ha perdido el control del partido. El equipo del Tata Martino. Que había tenido mucho balón en los primeros 10 minutos. Juega Pepe. Buscando a Modric. Apertura hacia la banda derecha. Viene a pelear esa pelota Alba. Será saque de portería. Ya que está haciendo la pelea. La jugada de Di María. Y Benzema que vuelve a rematar con la izquierda. Le caen. Le han caído las dos más claras que ha tenido a la banda izquierda. Primera mitad. Y con dos ocasiones ya dos tiros. El de Neymar entre los tres palos. El de Benzema que se fue a la izquierda de la portería de Valdés. Pero sobre todo con mucha posesión para el Barça en este arranque de partido. Ahí está jugando Busquets. Retrasando para Piqué. El público pitando estas largas posesiones del Barcelona. Por dentro Neymar. Neymar para SES. El balón para Leo. Ahí la diagonal para Iniesta. El tiro. Gol. Gol de Iniesta. Gol del Barcelona. Minuto seis de la primera mitad. Cómo elaboró el Barcelona y cómo encontró el camino del gol. Bueno pues segunda jugada en la que llega rápido. Y en la que Messi mete un último pase. Ya lo había hecho en la ocasión de Neymar. Lo hace en esta. Levanta la cabeza. Parece que va a jugar con Xavi. La presencia de Xavi ahí es lo que desconcierta en cierto modo a Carvajal. Que no acaba de estar pendiente de su espalda. Piensa que el pase va a ir más cercano. Y por ahí entra Iniesta. De todos modos para mí el error es del lateral derecho del Madrid. Es de Carvajal. Entra a su espalda el que está jugando de extremo zurdo en el Barça. Que finaliza de maravilla. Y no es la primera vez que lo vemos. Ya lo vimos. Creo que en un partido. En el último partido. Un tiro de Iniesta a la izquierda. Que se coló. O sea que es algo extraordinario. Aquí se ha pedido penalti sobre Cristiano Ronaldo. A mí me parece que la carga no tiene la fuerza suficiente para pitar penalti. Bueno pues ha marcado Iniesta. Rematando con pierna izquierda. Una pelota que parecía se podía ir arriba. Porque la rompió realmente. Lleva dos semanas marcando con la izquierda Iniesta. Golpeó la pelota en el travesaño. El Barça. Claramente Axel ha arrancado mucho mejor el partido. Sí, yo creo. Fíjate. Encontrando muy bien. Muy escalonados los jugadores de ataque. Ojo Neymar. Ojo Neymar. Que se va. Se va Neymar. Se va a meter en el área. No. Le mete el brazo Pepe. El árbitro dice que no pasa nada. El izquierdo se había quedado parado cuando el resto había salido. Bueno. Increíble la que ha fallado. La que ha perdonado Messi. El Barcelona de nuevo a la carga. Neymar reclama en la mano de Pepe. Dice el árbitro que no pasa nada. Está Undiano con poquitas ganas de pitar. No pita nada. Ahí está Piqué saltando la pelota en la media punta. Se la va a llevar el Barcelona. Está teniendo el Madrid perdidas en zonas de mucho peligro. Está de Modric grave. Ahí está Mascherano tocando el balón para Xavi. Balón bloqueado que se lleva Busquets. Abre a la derecha para Alves. Alves se va al suelo de saque de banda. Bueno pues aquí vemos la posible mano. Parece que golpea en el costado. Sí, no hay mano. Martino creía que sí. Bueno, Messi ha tenido el 0-2. Qué ocasión más clara. Ahí está Di María. Se quiere llevar la pelota. En este 17 de la primera mitad. Ahí está recibiendo... Cristiano está pidiendo al equipo que vaya a presionar más arriba. Se ha visto ahí bien la actitud poco impresionante del Madrid que es evidente y que a Cristiano parece no gustarle. Ojo Neymar que se quiere meter en el área. Sigue Neymar. Se va al suelo. El árbitro dice que no pasa nada. Sale a la contra el Real Madrid. El balón a la derecha para Benzema. Esta sí que es buena para Karim. Ahí va Benzema. Benzema. La entrega en la frontal del área. Prepara el tiro Cristiano directamente a las manos de Vítor Valdés. Lo que pasa, Axel, que esa presión que reclama Cristiano ya se ha visto que el Barça con esos envíos largos ha hecho mucho daño ya. Sí, bueno, está claro. Es una orden del entrenador que habrá pedido que no haya una presión alta, ¿no? Porque hay un riesgo también, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ahí está, Piqué. ¿Te esperabas estos 18 minutos? No venía esperando nada en concreto. Es decir, no. Ante un partido de esta magnitud es difícil esperar un guión porque hay mucha calidad en los dos equipos. Está el argentino, regalo de Di María para Sesfábregas. Sale el Barcelona a la contra. Juega Xavi. Xavi para Iniesta. Apertura hacia la banda izquierda para Jordi Alba. Gana el Barcelona 0-1, casi 17 de la primera mitad. Mascherano para Messi. Ahí está Leo. Delante Sesfábregas. Retrasa la pelota para Xavi. Se para Xavi. Marcó Iniesta el único gol del partido. El gran clásico del fútbol español en esta jornada 29. Messi ya plantadito en la frontal del área. Neymar intentando el uno contra uno. Juega Xavi. Xavi para Busquets. La pide Alba. Recibe Alba. El toquecito para Iniesta. Balón atrás para Busquets. Busquets a punto de perder. Entrega para Xavi. Y este más atrás para Gerard Piqué. El Barça moviendo la pelota. Colgar esa pelota al área. El Barça a punto de ganar este partido. Quedan 15 segundos. Ahí está Bale. Cortó el Barcelona. La pelota a la izquierda. Juega Busquets. Se la lleva Leo. 5 segundos para el final. La falta de... Final del partido. De Morata no hay...